¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos de nuevo a las batallas de aventura y vamos a finalizar con esta batalla al mismísimo Durtu la espada de Deith segunda parte vamos a ver el hedor de la necromancia infecta cada palmo de este campo maldito para que los claros recuperen su antigua pureza esta escoria deberá ser expulsada sin embargo el milenario debe tener cuidado más no muertos entrarán en el campo cuando el negromante se apodere los cadáveres Durtu debe actuar sin dilación y cortar la cabeza de la serpiente el mismo negromante debe caer pues él controla a estos esclavos sin él pronto perderán su propósito un golpe certero con la fuerza de los antiguos y Durtu acabará con esta plaga para que los bosques recuperen su pureza vemos que es una fuerza pequeña de muertos pero se esperan muchos muchos refuerzos seguro porque nuestro ejército es muy superior al de ellos aunque tiene un ejército de élite no es malo pero es muy pequeño y según hemos leído seguramente este va a estar resucitando resucitando zombies hasta el infinito a no ser que lo matemos así que ya sabemos cuál va a ser nuestro objetivo y estos arqueros nos van a venir muy bien para ello ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jugas! ¡Suscríbete al canal! 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 Pante ¿Ha muerto? Sería una gran noticia Con todas las unidades Que nos vienen de estas rápidas Los Los arqueros son useless Totalmente Ha muerto el Nigromante Dime que ha muerto Venga pues nada Hacemos pelota ¿Qué más nos viene? Eso que siga corriendo Con estas unidades grandes Que tenemos Liquidamos carros de cadáveres Para que no cure Lo mejor que podemos hacer Son pelotas En los finales de hombres árbol Yo creo que es lo más despecible Ahí está Fuera El carro de cadáveres Venga a ver si se mueren Estos ya de una vez Estos guardias de los túmulos Vamos a reservar Toda la magia ya Para curaciones ¿Por qué huís? ¿Por qué huís? Si estamos fuertes Eso los han pillado Estos no son fuertes Venga Mata a alguien Vamos a darle con todo A estos Están Están muriéndose Ahí está Esto ha vuelto Venga Está muy Está muy entera Nos va a venir Muy útil Vamos, vamos A la pelota Con tanta unidad rápida Del enemigo Lo mejor es Pelota Sin duda Dos puntitos más de magia Y curamos Vale Estos Vamos todos A por esta caballería Que nos está tocando Las narices Pronto Ostras Todo lo que viene Por aquí Madre mía Caballero sangriento Esperemos tener Suficiente Venga Vamos Tenemos pelota Tenemos magia Vale Unidad rápidamente Aniquilada Vamos Ahí Ahí está Muchos caballeros Sangrientos Pero con poca vida Vale Esto va a caer Vamos a por los caballeros Sangrientos Hay que reunir Otros 6 de magia A ver A esto que baja No dejáis que se vayan Los caballeros Los caballeros Sangrientos Porque nos vuelven A cargar Y son los que más daño Nos pueden hacer Ahora mismo Se van a ir Bueno Venga Esto Esto Aquí 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 Vamos A los horrores Madre mía Cuantas unidades De horrores Los horrores Son duros No lo puedo creer No lo puedo creer Se nos van por moral Bueno mira Alguno más Ha caído No quedan solo Los tres hombres Árbol Esta se nos ha ido Espero que se recupere Para que podamos Regenerarnos un poco Venga Venga Aquí tenéis mucha vida Todavía Si esto no se reagrupa Pues gastaremos La magia en esto Pues no los van a dejar Reagruparse ¿Quién se ha reagrupa? El águila De poco sirve A lo mejor Una de estas Vendría mejor Esto no se me va a reagrupar No me están dejando No me lo tengo Una de estas Esto puede ganar A esto Vamos allá Otra se ha reagrupa Vamos Vamos Podéis ganar A los lobos Venga Los caballeros Sangrientos Son un problema Ahí está Mátalos Quedan siete Son los que más daño Nos pueden hacer Esto aquí Debería ganar Y esto ahí también Vamos allá Vale Fuera caballeros Sangrientos Yo creo que esto Debería de ganar Aquí Y esta También debería Pero El problema es la moral Se están desintegrando Los lobos Pero todavía quedan Pero todavía quedan Veintitrés Y conseguimos tres puntos más de magia Lanzamos otro Otra bandada Y esto de azul no Esto necesita once Nada Esto no Bien Fuera murciélago A ver Esta unida murciélagos A ver si Vienen a por estos Bien Y estos también deberían de perder Pues creo que Creo que Lo tenemos muy bien Para ganar Creo que lo tenemos muy bien Están viniendo aquí A por nuestras unidades No me falles eso Aquí He tenido a liquidarme Esta unidad Que estaba Que había quedado Aislada Pero yo creo que Se han muerto ¡Ja! En cuanto les ha afectado El terror Mira, 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 mira Mira No pueden con los Hombres árbol Pues se mueren Se mueren El terror de los Hombres árbol Ha podido con ellos Y Prácticamente Se puede decir Que hemos ganado esta batalla Gracias a Durtu Y los dos hombres árbol Si no es por ellos No ganamos Está clarísimo Fijaos Los dos hombres árbol Y Durtu Son los que han ganado La batalla Si es que es así Porque lo demás Nos lo han liquidado Ha hecho un poco de daño Al principio Los árboles También han hecho Un gran papel Estos no han servido De nada Porque nos han venido Con las unidades rápidas Por todas partes Y los han aniquilado Fácilmente Y esto Bueno, pues nada Ha hecho lo que ha podido Los caballos sangrientos Era la mayor amenaza Para nuestros hombres Árbol y Durtu Pero las bailarinas Y las cositas Que también Los jinetes del bosque Les han disparado un poco Han ido bajándolos Lo que Los ha hecho Al final Ineficaces Contra nuestros hombres árbol Y el resto De tropas Del enemigo Pues prácticamente No podían hacer nada Contra Los dos hombres árbol Y Durtu Juntos en una misma pelota Así que eso Es básicamente Lo que nos ha dado La victoria Porque nosotros Mucho No es que hayamos hecho Así que nada Aquí acaban Las batallas De Durtu Y nos veremos En las siguientes Hasta luego ¡Gracias!